Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas En cuanto se termine esta estación de bombeos En cuanto esté lista la estación de bombeos La planta está lista a funcionar Nosotros ya estábamos desde hace un año antes La planta totalmente concluida Nada más se espera que se concluya esta obra Para que le puedan llegar las aguas negras Y por cierto, esto va a ser la solución definitiva De grave conflicto que durante más de 15 años Por lo menos que yo tenga conocimiento Hemos tenido en el sector de la Laguna de la Escondida Porque todas las aguas que se traten en la planta número 2 Van a ser disminuidas de los emisores Que pasan por el cálcamo número 4 Que está a un lado de la Laguna de la Escondida Entonces, seguramente va a mucho ayudarnos Aquí en el sector de Lázaro Cárdenas Sobre todo, antes son Lázaro Cárdenas Ya no existen los mutamientos Sobre todo cuando llegue a la Laguna de la Escondida Ante la temporada de lluvias Que puede ser atípica, alcalde ¿Hay algo que estén haciendo al respecto a protección civil? Usted ha estado trabajando desde un principio de la administración En estar evitando los bloqueos de nuestros trenes Y los canales en las bocas de nuestros propios trenes Con aguas ayudando Pues ahorita no hemos visto presencia de sus tragas en nuestros canales Y nosotros hemos estado dándole obviamente revisión Desde un principio lo hicimos Fue una de las primeras labores que hicimos como administración Que afortunadamente aún teniendo un evento como el Dolly No sufrimos grandes consecuencias como en anteriores años Esto es Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas